¿Conoces la historia de Crossroad Bible Church? Es la única iglesia civil en una reserva militar de los Estados Unidos hasta la implementación del Tratado del Canal de Panamá en 1977, donde se empezaron a entregar áreas revertidas. Advertencia, este video es de carácter informativo e histórico. Evítese comentarios fuera de lugar y de respetar la libertad de culto amparada en Panamá. El 14 de julio de 1946, seis personas se reunieron en la casa de John y Leila Mason, en la comunidad civil del ejército de Curundú, en la antigua zona del canal, para una sesión de estudio bíblico. Durante ese tiempo, el pequeño círculo se arrodilló y oró por un ministerio a ser levantado en Curundú. Apenas dos días después, el 16 de julio, el Consejo Cívico de Curundú votó para dar permiso para organizar una escuela bíblica y el resto es historia, ya que la pequeña congregación creció y creció, llegando finalmente a lo que es hoy día. John Mason había ido a Panamá como ingeniero de comunicaciones de Pan American Airlines y luego trabajaría en la compañía del canal. Era un hombre de muchos talentos comprometido a dar a conocer la gracia salvadora del Señor Jesús. Donde quisiera que vivieran los Mason, pronto se organizaron clases bíblicas y ministerios de alcance. Además de sus esfuerzos por comenzar la clase bíblica, que eventualmente se convirtió en la iglesia protestante de Curundú o en inglés, Curundú Protestant Church. Los Mason también trabajarían junto con los habitantes de la comarca Gunayala y con las bases militares al estar en una reserva del ejército. La iglesia fue atendida por capellanes. El 23 de febrero de 1947 se convocó una reunión congregacional con el propósito de organizar una iglesia. 40 personas respondieron al pase de lista y este grupo fue considerado miembro fundador de la iglesia protestante de Curundú. No perdieron tiempo en organizarse y llegar a la comunidad y al mundo. Se abrió el Fondo de Bienestar Hospitalarium Fort Clayton y estos fondos fueron enviados mensualmente al hogar de niños de Bella Vista. Y cuatro estudiantes fueron apoyados en el Instituto Bíblico de los Ángeles durante un año. El ejército donó dos cabañas Quonset para que la congregación se convirtiera en una iglesia siendo todos los fondos y el trabajo responsabilidad de la gente. El trabajo comenzó de inmediato por parte de los voluntarios y en noviembre de 1947 se completaron las columnas, las vigas y la pared posterior. El primer servicio se llevó a cabo con la luz de las velas en el santuario casi terminado en la víspera de Año Nuevo de 1947. Justo a la medianoche salió la luna llena a través de las nubes, brilló intensamente a través de la parte sin terminar del frente de la iglesia como si Dios estuviera bendiciendo toda la idea. Curundú se convirtió en parte de la Fuerza Aérea en 1948, la iglesia creció rápidamente, el edificio de la Escuela Dominical fue construido y una vez terminado sirvió como lugar de reunión para las diversas actividades de la iglesia. Se organizó el auxiliar de damas, se obtuvo un órgano, una hermosa mesa de comunión fue construida por varios miembros de la iglesia y que fue el único mueble original a excepción del órgano que se transfirió después a la iglesia actual. Y se instalaron bancos de caoba, el último capellán militar sirvió hasta mayo de 1954 y en ese año en la iglesia se autorizó a emplear un pastor civil y el primero de los cuales fue el reverente Paul Holloway, un ministro metodista que estuvo disponible debido al cierre de su iglesia en Pedro Miguel. Él y su familia permanecerían hasta mayo de 1956. El reverendo Milton Leydig fue el siguiente en servir a la iglesia y llegó con su familia en julio de 1956. Bajo su liderazgo la iglesia se expandió. Leydig instigó conferencias misioneras anuales a la que se invitó a misioneros de toda Panamá a participar en programas de una semana. Se inició la visita de casa en casa, creció la extensión misionera y la escuela dominical desde infantes hasta adultos. El superintendente Phil Steers introdujo el sistema de la cruz y la corona en la escuela dominical. Este sistema también es conocido en la iglesia católica. La asistencia aumentó a un promedio de 200 a 250 cada semana y en 1969, después de más de 13 años de ministerio en la iglesia, el reverendo Leydig y su familia partieron para servir en una iglesia de Terre Haute en Indiana, Estados Unidos. El siguiente gran cambio tuvo lugar durante el ministerio del siguiente pastor, el doctor Robert Hubbard, quien llegó en octubre de 1969. Durante este periodo se notificó a la iglesia que debía reubicarse fuera de la reserva militar o cesar sus operaciones. Fue una decisión importante para la iglesia poder ser independiente, sin fondos para iniciar un programa de construcción y sin afiliaciones con una organización grande para financiar tal proyecto, pero lo que faltaba en material, que eran los recursos, lo consiguió en recursos espirituales y mucha fe. En una reunión congregacional especial, los miembros votaron unánimemente para construir un nuevo edificio de la iglesia. Se formó un comité para buscar permiso para construir en la propiedad de Pan Canal y Dios proporcionó, según ellos comentan, un sitio elegido en la esquina de Rikibi y la carretera Gaylar, en Corozal. El nuevo sitio fue dedicado al Señor en una ceremonia celebrada en mayo de 1971, en la que el vicegobernador y otros miembros de la zona del canal, al igual que dignatarios, clero local y la congregación. El nombre de la iglesia se cambió Cross Road Bible Church. Se realizaron revisiones importantes, se hizo una constitución y unos reglamentos y la iglesia se incorporó a Cross Road Gospel Association, bajo las leyes del estado de Delaware. La construcción de la iglesia se llevó a cabo gracias a la asistencia profesional en la construcción y al trabajo voluntario. John Philanson, un miembro de la iglesia y la Junta, actuaron como presidente del Comité de Construcción y fue uno de los principales impulsores de la realización del trabajo, mediante la coordinación de la ayuda voluntaria en la mano de la obra empleada y en la supervisión de cronogramas de materiales. Los hombres, mujeres y jóvenes de la iglesia trabajaron arduamente en día y noche, sábado y feriados para ver la construcción hasta su finalización. Finalmente, en marzo de 1973, Cross Road Bible Church abrió sus puertas y la iglesia se dedicó a servicios de una semana. El costo total, incluyendo mobiliario, llegó a unos 150 mil dólares, todo proporcionado por miembros y amigos de la iglesia y pagado en su totalidad a finales de 1975. Gordon Gustanson sería el nuevo pastor y llegarían nuevas innovaciones como la traducción directa del inglés al español, incluyendo más a la comunidad local, con la entrega total de las operaciones del canal en 1999, a manos panameñas. Muchos estadounidenses desalojaron Panamá, mermando un poco la cantidad de personas que asistían a las ceremonias, pero una invitación a Bob Cohn se extendería en 1998 junto con su hijo Steven, para que liderasen y así sería y hoy día se mantiene Steve al frente. Los conciertos navideños son famosos en Cross Road Bible Church y hoy día con la tecnología suben las presentaciones a los medios digitales al igual que sus ceremonias. Una de las curiosidades es que tienen biblias traducidas a las siete lenguas indígenas que hay en Panamá, los emberá, los cuna, los naso, los nave, los bugle y los munán. Lo otro que me llamó la atención es su cúspide, puesto que la mayoría de los templos Cross Road a lo largo del mundo tienen una cúspide que podría significar el contacto permanente que se tiene con Dios. En la ceremonia se mencionó a Emmanuel y es que Emmanuel es un nombre hebreo masculino que significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros. El nombre Emmanuel aparece tres veces en la Biblia, dos veces en el libro de Isaías del Antiguo Testamento, Isaías 7, versículo 14 e Isaías 8, versículo 8 y una vez en el Evangelio de Mateo, Mateo 1, versículo 23, abro comillas. De este último, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, cierro comillas. Celebraron no hace mucho los 75 años en Panamá y el haber llegado a 250 mil discípulos, esperando que cuando se cumplan los 100 años puedan llegar a un millón de discípulos. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.